Pequeño amor, pequeño y grande Hoy me separaré de ti Espera junto a mí que llueve por favor Tal vez nos encontremos nuevamente Pequeño amor, pequeño y grande Hoy me toca partir Contarles como fue el día en que llegué Y que te prometí quedarme Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven Un día muy feliz de amor te conocí Un día triste y gris te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven No llores por favor Adiós, pequeño amor Adiós, pequeño y gran amor Y aún me marcho Pero te dejo un beso, una lágrima Y también un barquito de papel Para cuando llueva Viajes en él y trates de alcanzarme Pequeño amor Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven Un día muy feliz de amor te conocí Un día triste y gris te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven Mi muchachita y ven No llores por favor Adiós, pequeño amor Adiós, pequeño y gran amor Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me separaré de ti Pequeño amor Pequeño y grande Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor